Uno de los ejes que hemos marcado junto al Intendente desde el Instituto Municipal de la Vivienda es lo que nos arrojó el relevamiento, que es la necesidad de llegar a la escritura. Así que este es uno de los ejes de trabajo que vamos a llevar fuertemente desde el Instituto, la Municipalidad y obviamente en conjunto con el Colegio de Escribanos. Hablabas de por lo menos más de mil familias que no tienen escritura. Así es, es un número, puede ser más, pero yo creo que hay una gran cantidad de familias villamarienses que hoy tienen la posibilidad de escriturar y que por algún motivo no tienen la llegada a poder hacerlo. Así que esta acción en conjunta y realmente agradecer a esta institución, al Colegio, porque esta acción surgió de esta escucha activa, de este trabajo que empezamos a hacer con todas las instituciones de la ciudad y que hoy lo vemos materializado para nosotros, es muy importante que los vecinos de Villamaría puedan llegar a tener la escritura, que es una necesidad a la hora de poder llegar a ampliar su vivienda, a gestionar un crédito y que le da obviamente la necesidad de poder contar con esta herramienta. ¿Y esto en varios años? En esta primera etapa nosotros ya tenemos una serie de documentación y una base que tiene tanto el colegio como el instituto de acuerdo al relevamiento, así que vamos a atacar a estas primeras bases que tenemos y luego vamos a ir trabajando fuertemente sobre el padrón que ya hay definido. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el colegio en esta escritura? Bueno, el rol va a ser de dos partes. Primero, el rol va a ser de diagnosticar qué le falta a cada uno de los títulos. Eso lo hace el colegio gratuitamente, nuestra delegación. Entonces, la práctica de todos los días nos está llevando a la conclusión de que mucha gente no puede escriturar muchas veces porque le faltó un detalle que hay que buscarlo en tribunales y no nos cuesta nada acompañarlo a que consiga ese detalle. Y con eso sale la escritura y a lo mejor la tienen trabada décadas. Entonces, ese diagnóstico que vamos a hacer, luego se va a llamar al vecino y detectado ese problema que en la gran mayoría no son escollos grandes. Una subdivisión, una declaratoria, cosas que serían bastante, pero hacer el diagnóstico es el trabajo que la institución se compromete para poner a cada vecino. Segundo lugar, nosotros vemos que muchos quieren, y era una realidad, te vienen con el boleto, quieren hacer una ampliación de su vivienda y no pueden acceder a un hipotecario para la ampliación de su vivienda. Entonces, en esos casos que les decimos, mire, falta esto, y nunca terminamos de coordinar en el municipio cuando veíamos uno por uno. En cambio, acá se puede resolver en conjunto. Vos resolves tres manzanas, entonces los gatos operativos de tres manzanas se diluyen totalmente y se puede hacer algo ágil. En cambio, antes se venía tratando escritura por escritura, persona por persona, y no llegábamos nunca a solucionar. Una de un barrio, otra de otro barrio. Esto daría, ese es el trabajo del Colegio de Estribano. Bueno, además recién hablado de no solo viviendas particulares, sino también organizaciones civiles. Bueno, a ver, acá se han puesto todas las instituciones que representan todas las secretarías del municipio, y la idea es que las asociaciones civiles, ya que hubo un trabajo previo del municipio bastante interesante para que todas tengan personería, no tienen sus títulos. Al no tener sus títulos tampoco acceden a un crédito hipotecario, tampoco lo pueden poner de garantía para los eventos que quieran hacer, entonces se quieren presentar. Bueno, la idea es poder escriturar a toda esa gente, pero eso sería con deportes. Bueno, y así sucesivamente las distintas áreas, que es el parque industrial, bueno, todas, digamos, tienen los bemoles donde la idea es hacerlo. El colegio los recibe, luego de ese dictamen, que sería el trabajo, se sortea con todos los escribanos que formen la nómina de los que quieran trabajar acá. Esto sería un trabajo solidario del colegio al que se quiera presentar. Hablan de costos mínimos, de viviendas sociales también, costos mínimos. Hay bastantes exenciones a nivel provincial, bueno, y sobre todo la participación de todos los escribanos que conforman la delegación de Villa María, que hasta ahora no se había hecho, entonces va a ser una distribución equitativa entre todos los escribanos, van a participar todo eso, lo más importante. Antes no estaba muy bien determinado, cuando surgió un trabajo específicamente a un profesional y no se le daba la participación a todos. Incluso el gobierno anterior lo planteamos, pero no nos fue bien porque en realidad no nos quedamos a ningún acuerdo. Por eso para nosotros es importante que a partir de ahora se nos dé la participación a la delegación en general con todos los escribanos y la equidad para la distribución de la escritura. Va a ser conveniente para todos los barrios, por el costo de escrituración, se van a tomar los honorarios mínimos. En algunos casos, cuando no dispongan para pagar esos honorarios mínimos, se aceptará el honorario, ya que hará en consideración cada escribano de aceptar ese honorario o no. Yo pienso que todos van a aceptar eso. Así que, así como hay trabajos importantes como son el parque industrial, donde son de privado, pero también el trabajo social, en los cuales va a ser distinto el tratamiento.